La verdad que te quiero agradecer, por supuesto, en nombre de todos los vecinos de Rodríguez, de nuestro gobierno municipal, porque para nosotros es muy importante todo lo que podamos llevar adelante en torno al desarrollo alrededor de lo que es la estación del ferrocarril, porque el pueblo se crea alrededor de la estación del ferrocarril y la verdad que ha sido durante muchísimos años muy abandonado. Es el punto, digamos, de nacimiento de nuestro pueblo y donde vemos que hay ciertos lugares donde podrían ser de común aprovechamiento para todos los vecinos y que hoy no lo son. Por eso ya desde hace mucho tiempo venimos pensando que eso sea un lugar, un punto de encuentro, que pueda haber un paseo recreativo, cultural, gastronómico y que en definitiva lo empiecen a disfrutar todos los vecinos. Y esto es un primer paso. O sea que esto va a ser un lugar de mucho desarrollo. Siempre le digo a los vecinos, no lo vamos a hacer un día para otro, porque acá en la realidad es que hay que trabajar mucho en la planificación. La verdad que el Estado Nacional es dueño de un montón de inmuebles en todo el país y creemos que la única manera de que los inmuebles que son de los argentinos, tengan el servicio de los argentinos, es trabajando con las comunidades locales.